Hola, bienvenidos a Informental. En este video veremos qué es lo que ve el paciente una vez que le hemos dado el alta. Como recordarán en el video anterior, el paciente fue creado con el mail c.com con una clave que era su DNI. El paciente una vez que lee el QR de la página que es pwa.informental.com.ar o lo escribe en su celular, verá esta pantalla. Al colocar iniciar sesión lo que hará es ingresar en la app. Lo primero que le aparecerá al paciente será su confirmación de los datos. Los datos que nosotros le hemos recabado o hemos obtenido de la entrevista con el paciente. En ella encontrará su nombre, su apellido, su DNI, su lugar de su ciudad, su provincia, su país, su teléfono, mail, género, fecha de nacimiento y la edad. En este momento el paciente puede aceptar o rechazar los datos. En el caso que los acepte ya estará habilitado para que le podamos generar un tracking. En este momento, como todavía no le hemos generado ninguno, el paciente lo que verá en su celular será que no tiene terapias activas y sí podrá leer los términos y condiciones para saber qué es lo que es, de qué es lo que se trata informar.